El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, encabezó esta noche desde el Palacio de la Revolución el chequeo diario del proceso de recuperación en las provincias afectadas por el huracán Ién. El encuentro, que dedicó especial atención a las labores en Pinar del Río, estuvo presidido también por el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, y el secretario de Organización del Comité Central, doctor Roberto Morales Ojeda, ambos miembros del buro político. A priorizar y agilizar el traslado de materiales de construcción hacia Pinar del Río, llamó al presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, durante la reunión de chequeo de la marcha de la recuperación en los territorios afectados por el huracán. En ese sentido, el ministro de la Construcción, René Mesa Villafaña, informó de nuevos envíos, fundamentalmente de techos, que llegarán a la provincia en las próximas horas. En el caso de las tejas, hoy entraron 21.250 metros cuadrados de donación de Venezuela, que eso, como se indicó, se va a dedicar a los subsidiados, y ya las tenemos en la provincia, y empiezan a partir de mañana, a partir de las decisiones ahí que hay con los subsidiados, para llegar a estos subsidiados y ir protegiendo un poco también el presupuesto del Estado. El mandatario cubano le insistió a las autoridades pinareñas en que tienen que ser rigurosos en el control de las viviendas afectadas, las cuales ascienden ya a más de 99.000, para en la medida en que sigan llegando los materiales, distribuirlos. De igual manera, el jefe de Estado, ante la compleja situación con el abasto de agua en Pinal de Río, convocó a trazar estrategias para que llegue cuanto antes el servicio eléctrico a los campos de pozos, a la vez que fue informado de los avances en la recuperación de la electricidad. Relacionado con la energía, ya está restablecido el 43.49% de los clientes, ayer era el 41.18. Mantenemos que todas las cabeceras municipales, por una u otra vía, tienen asegurada electricidad, se continúan ampliando los clientes. El municipio de Manto, allá está el 99% de recuperación. San Dino al 82% y los Palacios al 79% y se mantienen los municipios de San Juan y San Luis con los niveles más bajos que no superan el 19%. En todos los territorios se está trabajando en los circuitos de 33 KB para enlazar los municipios y dar vitalidad entonces a las subestaciones para continuar ampliando. Durante el encuentro, el presidente del Consejo de Defensa Nacional indicó también incrementar los servicios gastronómicos, fundamentalmente en las zonas donde aún no hay electricidad y mantener la información diaria a la población por todas las vías posibles, sobre todo en los territorios donde aún son mayores las afectaciones causadas por el huracán. Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.